Buenos días, bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada hoy, a todos los que estáis detrás de la pantalla, a los que nos veréis también después en YouTube o a través de nuestra página web. Bienvenidos a este evento que hoy estamos desarrollando en CELLA Aragón de manera virtual y además es un evento que va a ser una doble sesión para empresas innovadoras. Comenzaremos en primer lugar con una píldora financiera en colaboración con la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, en la cual vamos a conocer sus líneas de financiación orientadas a apoyar proyectos viables e innovadores, ya sean de reciente creación o consolidados. Y a continuación conoceremos de la mano de CaixaBank a través de Day One los premios Emprende 21, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA también y de CaixaBank, a través de su división Day One, que es una división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores y dirigidos a empresas de menos de tres años de vida. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quería agradecer a Alberto Moratiel de ENISA, nuestro ponente de ENISA, y también a Carlos Lacosta, director de Day One Ebro, por su asistencia hoy, porque van a ser nuestros ponentes. Y bueno, pues además justo estábamos hablando ahora detrás de la pantalla, justo antes de empezar, bueno, de lo cargada que está la agenda de eventos. Así que doble agradecimiento tanto a los ponentes como a los que nos estáis escuchando desde vuestras oficinas o desde vuestras casas. ENISA presta apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador. Los proyectos viables e innovadores pueden utilizar esta herramienta de ENISA como una alternativa que les permite diversificar sus fuentes de financiación. Se trata, por tanto, de una opción complementaria a otras fuentes de financiación, tanto públicas como privadas. También deciros que esta jornada de hoy está enmarcada dentro de nuestra línea de píldoras de financiación de la innovación, concretamente es la decimosegunda, y las organizamos desde Aragón desde julio de 2020, ya hace más de dos años, y gracias a la cual se ha informado a más de 750 empresas sobre diferentes líneas de financiación disponibles, pues tanto de CEDECI, de NISA, con la que ya hemos hecho alguna píldora más, de SODIAR, también de impresión privada, de financiación privada, y de otras formas de financiación alternativas, como puede ser la tokenización de activos con blockchain o el mecenazgo tecnológico. Por parte de CEI Aragón, y dentro de nuestros servicios CRECE, de desarrollo de proyectos empresariales innovadores, ya sabéis que asesoramos a emprendedores y a startups sobre las mejores vías de financiación pública y privada para proyectos empresariales, con un equipo de expertos como Concepción Ramos, que moderará después el debate posterior, que servirá a nuestros ponentes, que atesoran más de 20 años de experiencia. Nuestro ponente de hoy es Alberto Moratiel, como ya os comentaba, él es licenciado en Marketing y MBA en Gestión de Empresas, actualmente gestiona y coordina la participación en ISA desde el área de promoción y relaciones institucionales, en actividades destinadas a fomentar la difusión de sus líneas de financiación en proyectos empresariales viables e innovadores, haciendo especial énfasis en jóvenes emprendedores, como seguro que sois los que nos estáis escuchando hoy. Así que adicionalmente, imparte clases también en diferentes escuelas de negocio, pues como ESIC, ICEM o EOI. Os recuerdo también que tenéis desde ya el chat disponible, el cual, bueno, tras vuestras preguntas, moderará, o sea, se las hará llegar a nuestros ponentes, moderará este debate posterior, mi compañera Concepción Ramos, como ya os he comentado. Y sí que, por favor, os invito a romper la barrera de lo virtual y vamos a intentar, pues eso, pues que con vuestras sugerencias, comentarios, bueno, pues que haya cierto debate, ¿no? Y que no sea tan frío lo digital y podamos, pues notar un poco que estáis ahí detrás, ese calor humano, ¿no? A través de vuestras preguntas. Y tras esta sesión de preguntas, que espero que surjan muchas, eso significa que hay mucho interés por lo que os va a contar nuestro ponente, tendremos a Carlos Lacosta, que es director de The One DT Ebro, que explicará en qué consisten los premios Emprende21, quién puede participar, qué categorías hay y lo que aportan a los participantes, finalistas y ganadores. Se trata de la decimosexta edición de estos premios, son unos galardones de referencia en el ecosistema emprendedor y desde CEI Aragón, pues siempre intentamos colaborar en la medida de lo posible con ellos porque son, pues sin duda, unos premios de gran referencia, tanto a nivel Aragón como nacional y que, bueno, que es una gran oportunidad para los emprendedores y emprendedoras de nuestra comunidad. Así que, por mi parte, nada más. Voy a ceder ya la palabra a nuestro primer ponente, a Alberto Moratiel de Nisa. Muchísimas gracias y el escenario es tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Celia, por la presentación, por la invitación. Muchas gracias también a Concepción y a Belén por las gestiones anteriores a esta presentación y a Carlos de compartir nuevamente sesión con vosotros, puesto que, bueno, vamos hermanados no solo en los premios, sino en ciertas actividades que nos llevan diariamente. Tengo una presentación para compartir sobre lo que es Enisa o los distintos productos financieros que tenemos, con lo cual, si os parece, paso a compartir la pantalla y me indicáis si lo veis. Entiendo que sí. Entiendo que lo veis, ¿no? Bueno, pues, como se suele decir, empezar por el principio, ¿no? ¿Dónde estamos o quiénes somos para todos aquellos que no nos conozcan? Es verdad que Enisa va siendo cada vez más conocida, pero, bueno, hay muchos que todavía tienen cierto desconocimiento a la financiación que otorgamos o quiénes somos, en definitiva, ¿no? Decir que Enisa es una empresa pública, una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que si bien estamos enclavados dentro de ese ministerio, y es un ministerio que aporta un gran porcentaje al PIB español, por cierto sectores como puede ser el comercio, el turismo, la industria, nosotros estamos enclavados en lo que es la dirección general de la pequeña y mediana empresa. Esto que a priori puede ser algo sin importancia o baladí para las empresas, es lo que a nosotros nos hace poner foco de cara a qué tipología de empresas podemos aportar financiación, ¿no? Esto nos hace aportar única y exclusivamente financiación a pequeñas y medianas empresas. No podemos aportar financiación a autónomos, no podemos aportar financiación a grandes corporaciones, no podemos aportar financiación a fundaciones, asociaciones. En definitiva, pequeñas y medianas empresas, no sé si es indiferente la tipología o el tipo de sociedad mercantil con la que estén constituidos, pero sí es verdad que tienen que estar constituidos como empresas, ¿no? Tenemos dos misiones. Bueno, sin comentar, este año estamos de celebración en Enisa, hacemos 40 años, nacimos en el año 82, siempre con la misma misión, y era la de aportar una financiación innovadora a la pequeña y mediana empresa. Con esa misión seguimos 40 años después, con lo cual, bueno, vemos que no nos ha ido mal, pero siempre ha habido una segunda misión ahí, un poco por segundo plano, ¿no? Y es intentar ser esa institución pública de referencia en cuanto al emprendimiento. Esta parece ser que va cogiendo también forma, esta misión que vamos teniendo, de hecho, no sé si sabéis, pero, bueno, supongo que estaréis al corriente de que se está cogiendo una nueva ley de startups. En esta nueva ley, que actualmente está en el Senado a falta de aprobación para la vuelta al Parlamento, Enisa va a ser la empresa que va a acreditar a las empresas que quieran ser startup o que se consideren startup. Bien para acogerse a ciertos beneficios fiscales o bien para acogerse también, inclusive, a beneficios fiscales de los inversores que tengan, ¿no? Con lo cual, bueno, son las dos misiones que tenemos. Este gráfico entiendo que la mayoría de los asistentes lo habrán visto infinidad de veces, ¿no? La aceleración, incubación, jornadas como las que hace desde el CEI. Y, bueno, viene a reflejar un poco cuál es la situación que tiene la empresa, ¿no? Desde su nacimiento hasta su salida al mercado de alternativas bursátiles y si llegara el caso, ¿no? Pero vemos que hay un gap. Nosotros desde el comienzo hemos identificado siempre un gap que suele coincidir con ese famoso valle de la muerte. Supongo que sabéis que el 90% de las empresas que se constituyen hoy tiene una probabilidad de mortandad del 90%. Y, por lo cual, ese gap coincide con esa, como decimos, con ese valle de la muerte, ¿no? Nosotros lo que intentamos con nuestro producto financiero, luego pasaremos a comentar, es evitar precisamente eso, ¿no? Evitar que ese famoso valle de la muerte sea lo más pronunciado posible aportando financiación, ¿no? Aportamos financiación con un producto en concreto. Ese producto es el préstamo participativo. Afortunadamente, no somos la única institución a día de hoy que otorgamos esta financiación, que a la vez va bien de más entidades, normalmente públicas, públicas dependientes de comunidades autónomas, provincias o localidades, pero también instituciones privadas, ¿no? Instituciones privadas que aportan préstamo participativo por la diferencia de que puedan ser convertibles o no, ¿no? En nuestro caso, jamás va a ser convertibles, siempre va a ser deuda. E independientemente de la institución que lo otorgue, siempre va a tener esas ventajas que dice ahí, ¿no? Es un tipo de financiación que está a caballo entre el préstamo ordinario o préstamo bancario y el capital riesgo. Es un tipo de financiación en el que no se exigen avales ni garantías y en el que se evita la dilución por parte de los socios, puesto que podemos... Es deuda subordinada, por lo cual, si la empresa le viene mal dada, si entra en concurso, creo que se podría considerar como capital y evitaríamos esa dilución por parte de los otros promotores, ¿no? Luego, sí comentar dos características, bueno, una más, la deuda subordinada, lo que es inges y pedida subordinada. El hecho también, otra de las características que le hace bastante atractivo este tipo de financiación es el hecho de que no consume. Le sirve, bueno, pues sirve también de palanca o aplicate a la hora de poder financiarte con otras entidades públicas o privadas, ¿no? Y sí, anotar aquí que, bueno, es un tipo de financiación que exige o tiene dos tipos de intereses. Dos tipos de intereses, uno firpo y una variable que va vinculado a la rentabilidad de la empresa. Con lo cual, al final, lo que es, es una financiación muy a medida en cuanto a las necesidades de cada una de las empresas, ¿no? Como decía, esas son las características comunes independientemente de la institución que otorgara la financiación. Hasta hace cuatro años aproximadamente en eso otorgaba prácticamente el 90% de los préstamos participativos que se inicían en España. Hoy ese porcentaje, afortunadamente, ha ido descendiendo, puesto que ya hay otras entidades que también aportan financiación con el préstamo participativo. En cuanto a las características concretas nuestras de nuestra financiación, siempre teniendo como paraguas este préstamo participativo, como decimos, pues ahí veis, ¿no? Tenemos una hoquilla de financiación que va desde 25.000 euros hasta un millón y medio de euros. No financiamos proyectos de menores de esas cuantías, pero sí financiamos empresas que necesiten más de esa cuantía. Lo que significa esta hoquilla es que por cada uno de los préstamos que firmamos con cada entidad no puede exceder de ese millón y medio. Pero al año siguiente nos puede volver a pedir otra solicitud de 8.000.000 o 500.000 o lo que sea, con lo cual el montante total que destinamos a la empresa es de ese millón y medio de euros. Como veis ahí, tenemos unos largos periodos de vencimiento y carencia. Hasta 9 años de vencimiento consiste en que carencia lo que hace muy atractivo, puesto que al final lo que les estamos dando es un balón de oxígeno a las empresas para que, bueno, a traccionar y a facturar. Eso es cierto también que hace que en los dos últimos años tengan que modificar la deuda. Pero, bueno, han tenido 7 años de carencia. Esos dos tramos de intereses que luego posteriormente veremos. Y sí comentar que financiamos cualquier sector de actividad a excepción de los, el sector inmobiliario y el sector financiero. Y dicho es tal cual. O sea, no financiamos empresas cuyos nuestros recursos sean para promover o para construir viviendas y la posterior venta, viviendas o aves o inmuebles. Y no financiamos proyectos cuyo objetivo sea financiar con nuestro dinero terceras entidades o terceras personas. Es como si fuese un banco. Por contraste, financiamos, por ejemplo, plataformas de crowdfunding o plataformas del sector inmobiliario, que también son del sector, pero no es probablemente dicho de mercado. Líneas, líneas que tenemos, bueno, ahí pone 2021, son las líneas que venimos ejerciendo desde 2021, 2022 y 2023. Las tres primeras líneas vienen estando con nosotros desde el año 2010, por lo cual tenemos cierta atracción, cierto expertise y cierto conocimiento de que están funcionando. La primera, la que marcamos ahí como uno, es la línea de jóvenes emprendedores. Son para proyectos que tienen menos de dos años de existencia. Nosotros siempre vemos la fecha de constitución de la compañía, no la fecha de inicio de actividad, ¿vale? A vosotros nos preguntan, oye, constituía hace tres años, pero empezaba la actividad ahora. Nosotros miraríamos la fecha de constitución, ¿vale? Requisitos. Fecha de constitución de la compañía y luego la mayoría del accionariado, es decir, el 91% tiene que estar en manos de personas de menos de 40 años. Si ese es vuestro caso, pues no, tenéis la línea de jóvenes emprendedores en el que, como veis ahí, la horquilla la reducimos en exceso a esos 75.000 euros, puesto que entendemos que hay excesivo riesgo y que, bueno, para un comienzo las empresas no son tan... necesitan tanta financiación, ¿no? Si por contra necesitas más, tenemos la línea de emprendedores. Ahí la empresa también tiene que tener como máximo esos dos años de existencia. Ahí lo elevamos hasta 300.000 euros y eliminamos el requisito de la edad de los promotores. Y por último tenemos la línea de crecimiento en el que no ponemos ningún tipo de requisito en cuanto a la edad de la compañía, en la edad de los promotores, que va de 25 a un millón y medio. Como decimos, estas tres líneas, como veis, son transversales. Da igual el sector de actividad, lo único que vemos es el tiempo o la experiencia que pueden llegar a tener las compañías, ¿no? Son transversales y adicionalmente a esas tres el pasado año firmamos dos nuevos convenios. Esas tres líneas proceden del Ministerio de Industria, que es nuestro patrono y es a quien nos debemos, ¿no? Pero el pasado año firmamos dos nuevos convenios. Uno con el Ministerio de Agricultura, por el cual nos dotaron de 30 millones para los ejercicios 21, 22 y 23, es decir, 10 millones de euros por cada periodo. Para financiar con el mismo producto financiero el préstamo participativo y características que luego veremos pero que coinciden con la línea de crecimiento para financiar proyectos que se encuentren dentro de la cadena de valor del sector agroalimentario. Si vuestro proyecto se encuentra dentro de la cadena de valor de este sector, pues podríais optar a esta línea, si bien es verdad que tenéis las otras también que son transversales y podrían cumplir vuestras necesidades. Esta se une también a la línea de emprendedoras digitales. Esta procede del Ministerio de Economía, Asuntos Económicos y Transición y Transformación Digital, en el que nos han dudado en vez de 30, de 51 millones, es decir, 17 millones por cada uno de los periodos, 21, 22 y 23. Y esto es para proyectos digitales que estén liderados por mujeres o que en la escena que haya mujeres o que la mujer tenga un papel relevante dentro de la compañía. Si es en vuestro caso, pues también tenéis a vuestra disposición esta nueva línea de emprendedoras digitales, como decimos, con las características de la empresa. Características concretas de estas dos líneas más la línea de crecimiento. Ya como veis, las que hemos mencionado antecedentes de 25 al millón y medio de euros. Vencimientos, nueve años y siete carencias. Siempre hablamos de máximo. Siempre hablamos de máximo. Luego dependerá del rating o análisis de la operación la que nos determine los años que podemos aportar los de vencimiento, los años que podemos aportar de carencia, el tipo de interés variable que como veis oscila entre el 3 y el 8, inclusive la cifra. Igual, si pedís una cifra cerrada, son 100.000 euros, 200.000, y nosotros tenemos que aminorar esa cuantía por el excesivo riesgo que puede haber en la operación. Hasta ahí lo que ofertamos. Cinco líneas financieras, las cinco con el mismo producto financiero para que no haya dificultad a la hora de ver las características que tiene. ¿Y qué pedimos para poder optar a nuestra financiera? Pedimos únicamente cuatro requisitos. Cuatro requisitos que entendemos que el 99% de las empresas españolas o de las pymes españolas lo pueden cumplir. Y el primero es que seáis una pym. Anteriormente financiamos cualquier empresa, da igual la tipología de sociedad mercantil, no financiamos autónomos, no financiamos asociaciones, no financiamos fundaciones, solo y exclusivamente pequeñas y medianas empresas. El segundo requisito es que esté domiciliada en España. Y el tercer requisito es que tengáis un proyecto innovador. ENISA es el acrónimo de Empresa Nacional de Innovación. Nosotros aquí no solo vemos la innovación desde un punto de vista tecnológico. La verdad que puede haber innovación desde un punto de vista tecnológico. De hecho, la gran mayoría de las startups la innovación posee de esa rama. Pero se puede innovar en procesos, se puede innovar en productos, se puede innovar en mercados, se puede innovar en aquello que consideréis diferente de la idea existente y diferente de la competencia, por así decir. Con lo cual, simplemente por el hecho de haber nacido, yo creo que ya habéis identificado en esa propuesta valor vuestra ese efecto diferenciador o ese efecto innovador. Si vosotros así no lo modificáis o nos lo hacéis ver, pues hoy para vosotros sería innovación. El cuarto requisito y ese es el que hemos titulado ahí en pantalla Busco cofinanciación, es el que nos hace, el que nos iba a decir el que nos puede hacer, pero no, es el que nos hace de filtro, quizás a la hora de poder entrar en unas operaciones u otras. No es un tipo de financiación que como decíamos anteriormente no pedimos avales ni garantías, pero sí pedimos un compromiso por parte de los socios. Ese compromiso viene medido en el nivel de fondos propios que tenga la compañía, por lo cual si vienes a Enisa a solicitarnos una financiación de 500.000 tendrías que tener unos fondos propios similares a la pantalla. Es decir, nuestro nivel financiero con una de las entidades que nos piden financiación se encuentra en el nivel de fondos propios que tenga cada una de las compañías. Nosotros no podemos ester nuestra financiación por encima de ese nivel de fondos propios, por lo cual siempre sois vosotros que vais a determinar en definitiva hasta dónde podemos llegar nosotros a financiarnos. Actividad hasta la fecha. Os decía que estamos de celebración este año siendo el 40 aniversario, pero las cifras que veis ahí son desde el año 2010 que pusimos en marcha el producto prestado participativo. Anteriormente aportamos financiación con otros productos financieros, pero bueno, cuando apareció este producto que veis súper interesante para empresas de cierto riesgo y demás, pues nos especializamos precisamente. Participamos también, tenemos otros fondos de inversión y demás. Actualmente creo que estamos en 18 fondos de inversión, pero bueno, es una actividad no residual porque seguimos manteniendo, pero es una actividad de la que no seguimos apostando, puesto que al final por nuestra parte el riesgo es doble. Por una parte la financiación que otorgamos a la compañía y por otro si esa compañía aporta el fondo en nuestra exposición en esa empresa es doble. Intentamos no entrar en más fondos. Pues como veis ahí desde este año 2010 hemos desembolsado más de 7.800 préstamos a más de casi 6.700 empresas. Como veis no hay una correlación entre los préstamos desembolsados y las empresas financiadas y es porque muchas de las empresas pues bueno, se encuentran cómodos con el papel que jugamos entre el financiero de la compañía y nos piden un segundo préstamo un tercero e incluso tenemos empresas que tienen hasta cuatro préstamos nuestros. Con eso también os digo que somos continuistas lo que nos gusta es acompañar a la compañía prácticamente toda su historia. Desde la fecha desde el 2010 pues bueno, como veis hemos aportado casi 1.200 millones. Aproximadamente nuestro presupuesto anual es de 100 millones de euros. Luego lo veremos. El pasado año para que tengáis un orden de magnitudes porque desembolsamos 560 préstamos a 560 empresas algunas ya eran clientes en ISA con otros préstamos de años anteriores y aportamos 93,4 millones de euros. Esto no os digo, no os dice nada si no os digo qué cifra o qué volumen de solicitudes tuvimos. El año pasado tuvimos en torno a 2.200 a 2.254 creo que fue la cifra que nos solicitaron financiación y aportamos solo una 560 aproximadamente un 25%. No es que el 75% restante que no recibieron nuestra financiación sean malas empresas para nada. Son empresas tan válidas como estas 560 lo único que igual no tenían ese nivel de fondos plurio suficiente o igual se nos acabaron los fondos y no pudimos aportarlas. O sea que os animo a que si identificáis una necesidad financiera y en NISA puede cubrir vuestra necesidad pues que apudáis y hagan la solicitud por un lado. Os decía el presupuesto que tenemos para este año pues bueno tenemos 98 millones que proceden del Ministerio de Industria los 17 que provienen del Ministerio de Economía para la línea de Emprendedores Digitales y los 10 que vienen de la línea del sector agroalimentario con el cual es un uso que tenemos este año un multante de 125 millones de hijos. Aparentemente bueno que ya os digo en esa hora está apareciendo prácticamente todos los medios y dentro del mundo del emprendimiento somos realmente un faro a seguir es verdad que no somos grandes o sea somos una empresa relativamente pequeñita somos aproximadamente unos 50 o 60 empleados y no tenemos sucursales desgraciadamente por el territorio como para escucharos o que podéis hacer las solicitudes de financiación in situ con lo cual todo lo tenemos que hacer vía online vía telemática tendréis que registrar en nuestra página web con datos básicos de la empresa razón social el NIF número de socios actividades desarrolladas y demás y a partir de ahí pues empezar a cumplimentar un business plan un business plan como el que podéis llegar a tener en vuestro gajón identificando aquellas necesidades financieras y plasmando luego una vez nosotros nos hace tenemos constancia de que habéis enviado esa solicitud con ese business plan pues pasaría a una fase intermedia entre el 1 y el 2 que no la tenemos ahí pero bueno que es súper útil para nosotros y para vosotros es una fase de admisión en la que chequeamos que toda la información que habéis aportado está correcta y que es veraz y que no os falta ningún tipo de documentación a veces en ese tipo de solicitudes no solo se necesita información propia vuestra de cada una de las empresas sino se necesita información de terceras entidades ya ves como pueda ser la seguridad social tienda registros notarías y demás en esa fase intermedia entre el análisis y la solicitud chequearían que toda esa información la tenemos en nuestro poder para poder proceder al análisis una vez tenemos ese análisis pues bueno si comentar aquí tiempo tardamos aproximadamente dos meses en el análisis de una operación eso es de media puesto que bueno nada tiene que ver una operación de 25 o una operación de un millón y medio por lo cual pues podéis hacer una idea que para un millón y medio igual tardamos algo más para el equipo algo menos tampoco os dice nada si os digo que en enero tenemos menos solicitudes que en esta época del año por lo cual en esta época del año se concentran más por ese efecto de un búho pero bueno que sepáis que aproximadamente esos dos meses de análisis una vez se ha hecho ese análisis y si la operación es aprobada si fuera denegada se notifica para que podáis subsanar aquello que pueda estar mal y podéis presentar si es el caso otra nueva solicitud y si fuera aprobada pues bueno la formalización sería directamente aquí en ENISA lo cual le hace ser financiación alternativa y que nos compute en ese fin de cara a ese apalancamiento o a esa necesidad financiera que puedes complementar con otras entidades como la CAISA que luego podemos comentar a la mano ¿Empresas que hemos financiado? Pues bueno esas siete mil y pico empresas que hemos financiado aquí traemos un ejemplo no podemos poner a las siete mil ya nos gustaría esta diapositiva la vamos rotando con nuevos logotipos de nuevas empresas y pensaréis bueno pues ENISA igual no es mi empresa financiera puesto que no soy Wallapop no soy Floret o no soy Globo o no soy Cabify pero pensar que cuando Cabify vino a pedernos financiación a nosotros no eran tan grandes ni eran el unicornio que son hoy o Globo exactamente igual o Wallapop eran pequeñas empresas que tienen un proyecto innovador en el que pocas entidades podían creer en ellos acudir a una NISA por esas características que diría nuestro préstamo participativo y por ejemplo Cabify hoy día tiene tres préstamos con nosotros o sea que si verdaderamente pensáis que podemos cubrir esa necesidad como decimos pues bueno que acudáis a nosotros y podamos hacer un crecimiento constante y continuo conjuntamente y yo creo que no tengo nada más no sé si he ido muy rápido de más pero bueno ahora estaré encantado de que nos trasladéis las preguntas que consideréis así que agradecer de nuevo la jornada y estar escuchando a Carlos Pues muchísimas gracias Alberto se nos ha puesto muy clara y rápida bueno pues gracias a los asistentes por participar y por estar aquí con nosotros sí que quería comentar que Cey Aragón llevamos años colaborando con ENISA y solicitan apoyando a los emprendedores a solicitar préstamos participativos de ENISA hemos empresas de Cey Aragón en el pasado pues han pedido de la línea joven han pedido de préstamo el normal ¿no? el 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 crecimiento el de incluso ha habido algún préstamo tengo que decirte Alberto de un millón y medio o sea que que hemos pasado por toda la gama menos las nuevas las que tenéis ahora nuevas que obviamente pues esas todavía no quizás quizás Alberto es ahora más complicado que hace 15 años conseguir un préstamo ENISA no es que sea más complicado es verdad que nosotros tenemos mucha más demanda con lo cual el presupuesto viene siendo más o menos el mismo con lo cual es verdad que reduce las posibilidades pero complicado es exactamente igual de fácil o igual de complicado depende como lo queramos ver ¿no? o sea pedimos los mismos requisitos los mismos formularios han ido cambiando un poco haciendo un poco más esa experiencia de usuario de la plataforma pero no suele ser complicado o al menos no nos trasladan que es complicado conseguirlo ya no me refería no me refería a perder el proceso en sí sino a lo que una vez que lo presentas el hecho de que lo concedáis ¿no? de que bueno es lo que te digo al final pues mira en los inicios teníamos igual mil solicitudes y ahora las estamos duplicando con un cuanto bueno puede ser más complejo un poco más difícil muy bien pues si te parece te voy a hacer algunas algunas preguntas por aclarar un poco más el instrumento has comentado que financiáis cualquier sector menos el inmobiliar y el y el financiero pero ¿priorizáis alguno a la hora de analizar y seleccionar? ¿no? Nosotros vamos a analizarnos según nos van llegando por orden de entrada o sea no priorizamos sobre sectores es verdad que ahora tenemos dos líneas verticales que podemos pensar que canibalizan las transversales que tenemos pero para nada es así o sea nosotros nos hacéis aumentar el presupuesto que tenemos puesto que la demanda que tenemos de solicitudes como veis cada año aumentando y eso hace que sea menor la probabilidad de aportar financiación pero para nada tenemos sectores prioritarios que aportar vale dado que funciones con un presupuesto es quizás mejor para una pyme hacer la solicitud a principios de año que no esperase por ejemplo a septiembre que quizás ya nosotros nosotros hay totalmente de acuerdo nosotros hay lo que lo que es les recomendamos es que presenten la solicitud primero cuando tengan o identifiquen esa necesidad o sea porque si no tienen esa necesidad para qué van a presentarlo por mucho que digamos que la fechidonia o sea nosotros si bien es verdad que vamos no trabajamos bajo convocatoria estamos a veces todo el año es verdad que si hay una operación la presenta este año y no tenemos presupuesto la trasladamos al ejercicio siguiente igual tardamos más en aportarles esa financiación pero al final si verdaderamente cumple los requisitos pues serán financiadas ¿no? y no sé que se me ha ido la pregunta José discúlpame si no si les aconsejabas por ejemplo ahora en este momento estaban pensando pero decir no espera y preséntala en enero nosotros siempre decimos que el mejor escenario es una vez hay encerrado el ejercicio del año anterior es decir primer trimestre del ejercicio presente y más o menos pues eso hasta septiembre o octubre puesto que luego esos dos meses nos van a hacer trasladarnos a diciembre por lo cual muy probablemente hayamos agotado los fondos ¿no? pero ya os digo o sea nos da igual cuando nos presenta el 21 se va a estudiar de la misma manera y con la misma calidad de siempre aunque a veces no tengamos los fondos y les tengamos que trasladar al ejercicio posterior vale ¿financiáis cualquier necesidad de la empresa? o sea no tienen por qué ser necesariamente inversiones puede ser capital circulante o para iniciar la internacionalización nosotros efectivamente financiamos cualquier necesidad o sea simplemente nos la tienen que identificar dentro de un business plan no solo se financian inversiones también se pueden financiar la contratación de nuevos empleados la contratación o el acercamiento al nuevo mercado de expansión ese circulante que comentas o sea dentro de ese business plan pues habrá porcentajes y es más como nosotros a priori solo financiamos el 50% de esas necesidades pues los otros 50 pueden invertirlo en el que seguramente quieran ¿no? o sea que sí, sí vale ¿soléis pedir o pedís a veces cofinanciación? por ejemplo decirle al emprendedor bueno pues en ISA aportaría tanto pero si conseguís otra entidad que aporte otro tanto a ver el problema ahí viene en que si se financian aminora los fondos propios que pueden llegar a tener la compañía lo cual es verdad que a veces solicitamos una ampliación de capital y se viene acompañada de más de una financiación con una entidad tercera ¿no? para sufragar todos los gastos que pueda llegar a tener ese ese business plan pero nosotros no exigimos que se financien otras actividades si exigimos que tengan los fondos propios al menos similares a la partida vale bueno ¿hay alguna incompatibilidad relacionada con la financiación? ¿algo que haga incompatible? pues no lo he comentado pero es verdad esa pregunta que nos la suelen formular en varios foros ¿no? somos compatibles y complementarios con cualquier tipo de financiación barra inversión ¿no? o sea compatibles con en la banca privada compatibles y complementarios en muchas ocasiones ¿no? puesto que al final somos un ácicate más para que la entidad que nos solicita pueda acudir a esa entidad bancaria a solicitarle puesto que tiene el respaldo de una deuda subordinada y demás ¿no? compatibles y complementarios inclusive también con otras entidades públicas ¿no? ya sea CEDEPI o instituciones locales ¿no? es un tipo de no es ayuda es financiación con lo cual tampoco consume mínimis en ese sentido pues abierto también a que nos usen en esa necesidad que identifiquen ¿no? Muy bien nos preguntaban nos preguntaban también por la si por ver la forma clara en la que se devuelve ese préstamo o sea una vez que acaba esa cadencia sí hay un calendario de pagos trimestral en el que se van haciendo las amortizaciones correspondientes ¿no? vale y bueno pues ya sería lo que es el área financiero quien presentaría ese calendario de pagos y demás pero ese calendario de pagos viene explícito en lo que es el contrato del préstamo participativo en el inicio o sea que ellos van a saber en todo momento cuándo les va a tocar pagar y demás tienes los datos por regiones ¿sabes cuántos proyectos en Aragón se aprobaron en el 2000? te lo puedo mirar ahora mismo no la tengo aquí pero te lo puedo mirar si me das dos minutos te lo miro era simplemente por sí, sí, sí no te preocupes pero te lo miro entre tanto si quieres te voy preguntando de la línea de mujeres emprendedoras digitales ¿tiene que haber un porcentaje mínimo o podría ser por ejemplo una empresa que tiene un aseo que es mujer aunque el resto de socios sean hombres puede ser en ese caso que nos comentas puede ser puesto que tiene un papel relevante la mujer no necesitamos que tenga un porcentaje concreto en relacionariado sí que tenga un papel pues eso relevante no solo en relacionariado lo puede tener dentro de la compañía como miembro del comité de dirección y demás o sea lo que sí tiene que ser palpable es que existen o que hay mujeres con cierto papel vale lo decía también en comparación otras líneas que han salido por ahí que sí que que pedían que hubiera un 51% del capital que estuviera con mujeres pero en este caso no es este el CEDETI no el CEDETI ya saca saca una línea de neotexta para mujeres que exigían esa característica que comentas vale mira los datos de Aragón que me comentabas mira Aragón en ese sentido ocupa la octava plaza en cuanto a mujeres autónomas vale y desde el año 95 hasta el 2002 hemos aportado más de 31 millones de euros a 182 operaciones nosotros encantados de que sigáis sumando y dejemos ese puesto 8 y podamos convertirnos en el puesto 1 o 2 es difícil puesto que Madrid y Barcelona o Madrid y Cataluña siempre están ahí rivalizando pero bueno nosotros encantados de seguir sumando y aportando a la empresa Ramonesa nos pregunta también si la concesión de la financiación puntúa tanto el proyecto en sí como la finalidad de la financiación mira nosotros en el análisis son temas un poco más técnicos y no he entrado porque tampoco quería alargar las posiciones en exceso nosotros en análisis no solo hacemos un análisis financiero puesto que ese tenemos que hacerle sí o sí a la aporta de financiación tenemos que ver las cuantidades de pérdidas y ganancias los balances los ratios de solvencia y demás eso es inevitable pero eso solo pesa prácticamente un 60% sobre el análisis total el otro 40% versa sobre que está detrás del proyecto los emprendedores la experiencia que tienen en el expertise la innovación del propio proyecto los mercados donde se desenvuelven los competidores que tienen identificados o no tienen identificados o sea toda esa parte a veces subjetiva o cualitativa del propio proyecto eso se analiza tangenciabiliza y son lo que nos determina el rating o el nivel de riesgo que nosotros podemos tener con cada una de esas compañías y ese rating es a la postre el que va a determinar la cuantía que podamos otorgar los años de vencimiento los años de carencia el tipo de interés variable y demás vale dos preguntas más si alguien presenta un proyecto o una línea y vosotros veis que podría encajar mejor por otra ¿lo redirigís o no? sí internamente nosotros lo hacemos lo que pasa es que les tenemos que mandar un documento que nos tienen que firmar si quisieran pasarse a esa línea puesto que nosotros no podemos hacerlo de mutuo propio o sea tienen que ser ellos pero nosotros somos los que les indicamos oye queremos más aconsejable que los presentes por esta otra línea bien porque igual ya han acabado a los fondos o bien porque veamos que es una línea o un proyecto muy cercano a las dos líneas verticales que tenemos o más ventajoso imagínate que una empresa nos presenta una línea por la línea de crecimiento y vemos que es más ventajoso por la línea de jóvenes emprendedores porque ahí es verdad que me he comentado que los fondos los aminoramos el 50% es la única línea en el que no vamos igual cuantía en cuanto a fondos sino que los aminoramos el 50% por lo cual si vemos que es más ventajoso o hay más fondos o más pues nosotros lo notificamos nos tienen que firmar un documento como que aceptan esa propuesta y no pasaría nada Muy bien para terminar nos dicen aquí que es una empresa que bueno pues es de reciente creación han estado desarrollando el producto ya lo tienen listo para la venta y que bueno pues se les denegó el préstamo por falta de ventas entonces ¿qué pueden hacer? o quizás lo presentaron a la línea que no era correcta No, no, no a ver igual lo presentaron a la ironía lo que pasa a ver el nivel de ventas no es uno de los requisitos tampoco o sea es uno más de muchos ¿vale? es verdad que si no tienen ventas difícilmente y no tienen ingresos a la postre difícilmente van a poder hacer una devolución del préstamo si no han identificado cuándo van a entrar esas ventas en esas predicciones que nos han hecho pues igual la denegación ha podido venir por ahí no lo sé habría que estudiar el caso concreto y ver exactamente cuál ha sido la problemática que han podido llegar a tener pero bueno María que hoy se usan en eso que les comentan intentando conseguir algunas métricas más allá de esas ventas y que nos van a presentar la solicitud vale en ese caso un proyecto por ejemplo que los presenta y por lo que sea les denegado debe presentar una solicitud nueva ¿no? Sí, nueva Sí, puesto que cambian las condiciones en todo o sea inclusive puede cambiar hasta la cuantía ¿no? entonces es una nueva solicitud para nosotros es una nueva solicitud Vale pues muchísimas gracias Nada a vosotros Yo si me permites un momento decir que cuando nosotros bueno pues planteamos a los emprendedores las formas de financiarse en ISA siempre está ahí nos parece un instrumento súper interesante porque yo creo que es el único que hay en este momento que se da el único préstamo que sea sin garantías y sin avales y simplemente con el plan de empresa no es complicado de meter en la plataforma y y bueno sí que yo siempre les animo o les animamos a que primero miren las condiciones de los préstamos en la en la en la en la en vuestro portal ¿no? Sí porque el pedir el préstamo hacer todo el proceso y luego decir a la hora de la firma no quiero firmar que es muy caro pues ha perdido el tiempo eso nos pasa el emprendedor ha perdido el tiempo es verdad que no somos baratos si sumamos todos los tipos de interés concha no somos baratos pero bueno tiene otras ventajas otras aportaciones a la propia compañía ¿no? eso es porque es simple con el plan de empresa no hay aval no hay firma y y bueno pues tiene tiene sus ventajas entonces pero hay que analizarlas antes de ¿no? antes de trabajar muy bien pues muchísimas gracias Alberto pues os tengo que dejar porque tengo que acudir a una reunión interna así que de acuerdo muchas gracias Carlos que vaya bien y nos vemos Celia Belén muy bien bueno antes antes de que te vayas Alberto una postilla por cerrar este tema yo creo que los emprendedores tienen que valorar que cuando estudian un préstamo en ISA realmente la alternativa es ceder capital o sea porque generalmente los préstamos en ISA no compiten todavía con los préstamos financieros o bancarios que pueden ser algo más baratos porque es un estadio generalmente más inicial en el que un préstamo participativo es el vehículo y un préstamo financiero todavía no no tiene capacidad de actuar entonces no es que sea un en ISA frente a un préstamo bancario tradicional sino que muchas veces es un en ISA contra una dilución de capital de tener que entrar un capital más fuerte totalmente de acuerdo por eso comentaba que estábamos ahí de precio coste barato o sea yo creo que es ver el momento hay momentos en los que si tienes acceso a financiación bancaria pues probablemente hay formas algo más baratas pero también hay es verdad que hay momentos en los que en ISA da una solución que los bancos todavía no podemos dar entonces yo creo que eso es para valorarlo yo creo que Concha y la gente de CEI lo tiene muy claro y así lo ponen en valor cuando hablan con las startups pero que tengamos en cuenta contra qué alternativas tenemos en esos momentos iniciales mira muchas empresas además nos lo dicen a la postre cuando ya han conseguido el en ISA mira oye fantástico el dinero que nos habéis aportado pues ok viene a cubrir una necesidad pero esa necesidad la podía haber cubierto pues como tú bien dices con un inversor pero acudo a en ISA por ese sello validador que me otorgáis de cara al mercado de cara a proveedores de cara a mi red de inversores y de cara a ese crecimiento o viabilidad que puede llegar a tener en el proyecto en el hecho de que hay una institución pública detrás a veces vienen más que nada por conseguir ese sello o ese marchamo que podemos otorgar pero bueno eso también lo hacéis vosotros desde Day One con lo cual es seguir sumando muy bien así que lo dicho un placer gracias buena semana a todos hasta luego chao pues adelante Carlos todo tuyo para para contarnos los premios Emprender voy compartiendo me imagino que me estáis viendo ya ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí ah, vale disculpa bueno, buenos días buenos días a todos aprovechando que desde CEI se había organizado hoy esta jornada con ENISA y que y que estamos en en plena en plena época de inscripción a los premios Emprende21 pues bueno entendíamos que era una buena oportunidad pues para para acercaros los premios poder resolver dudas agradecer a CEI la disposición y la oportunidad que me da pues de comentarlos y bueno pues trasladaros un poco la la puerta de oportunidades que que suponen unos premios como estos ¿no? son unos premios que llevamos dando 16 años esta es la 16 edición casi desde el principio se otorgan por parte de CaixaBank y por parte de ENISA el Ministerio de Industria Comercio y Turismo lo cual ya nos da idea de la validación que tienen estos premios cuando son los premios que da el Ministerio junto con CaixaBank CaixaBank junto con el Ministerio y aquí en Aragón además contamos con la colaboración y con el impulso del Instituto Aragones de Fomento y de la Fundación Aragón Emprende como os decía llevamos 16 años con estos premios son premios ya con una reputación importante eso hace pues que que dé un cierto label de calidad haber pasado por la convocatoria de los premios incluso sin sin haberlo ganado simplemente pues con los actes y con haber sido finalistas buscamos startup innovadoras base tecnológica no hacen falta empresas que vuelvan a descubrir la fórmula de la Coca-Cola no se trata de tener el mejor invento del siglo hay veces que los proyectos que triunfan son proyectos que simplemente hacen las cosas de otra manera o que mejoran en el proceso o que plantean una solución a una situación que hasta ahora no se había dado o sea quiero decir no hace falta pensar que tu empresa es única en el mundo que tu proyecto es único en el mundo para optar a los premios al contrario lo que buscamos es premiar el talento premiar la capacidad de ofrecer respuestas y a veces estas respuestas se dirigen a situaciones simples y otras veces a situaciones muy complejas pero todas tienen cabida en los premios el año pasado tuvimos para que os hagáis una idea 750 candidaturas llevamos concedidos en premios 7 millones y medio de euros en estos 15 años ha habido 430 ganadoras múltiples finalistas vale entonces la dimensión que están alcanzando los premios pues es es importante porque porque cada vez tiene más más repercusión los premios tienen dos fases principales una fase y participaríais en las dos fases y en otras dos más que luego os explico un poco por encima por un lado participaríais en una fase autonómica entregamos 19 galardones a nivel territorial uno por comunidad autónoma más dos en Portugal es todo el ámbito de la península ibérica la fase final tendría lugar en Caixa Forum en Zaragoza y a la vez participáis en una fase nacional verticalizada en seis retos en el momento de inscribiros marcáis en cuál de estos seis retos consideráis que está vuestra startup y participáis en esa fase nacional no hace falta para ir a la fase nacional haber ganado ni tan siquiera ser finalista en la fase autonómica cada una de las dos fases tiene su propio comité técnico y su propia validación de proyectos los seis retos en los que tiene lugar esta convocatoria global son Ciudad 21 enfocada a soluciones y proyectos que hacen nuestras ciudades más sostenibles y avanzadas Vive 21 basado en la digitalización de nuevos modelos de negocio Semilla 21 todo el tema agroalimentario Foodtech Agrotech donde hay una disrupción muy fuerte Planeta 21 todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la menor agresividad con el planeta aquí entra todo el tema de energía y soluciones de eficiencia de consumos de agua en fin todo este tipo de cosas Banca 21 transformación del sector financiero a fin de cuentas somos un banco y todo el tema de las Fintech Digitech todo este tipo de cosas nos están afectando muy mucho y tenemos un interés muy especial en seguir progresando como entidad de la mano de estos proyectos y Silver 21 dirigido a nuestros mayores a nuestros seniors la longevidad el envejecimiento activo la calidad de vida en las últimas fases en fin todo este tipo de cosas además como os decía también por el hecho de participar hay dos premios más en los que también concurrís uno que otorga la Embajada de Israel en España directamente nosotros ahí somos su instrumento pero nuestra inscripción nuestro proceso les sirve a ellos y ellos dan su propio premio además es el de mayor cuantía económica y luego hay otro premio basado en tecnología Deep Tech porque quedaba fuera de todos estos retos es verdad que en ciertos momentos de los jurados pues la visibilidad el entendimiento de esos proyectos costaba mucho entonces los sacamos de todas las fases y van por su cuenta porque ahí el conocimiento técnico para validar los buenos proyectos que además son proyectos muy importantes pues bueno hacía falta mucha especialización entonces son cuatro las fases en las que podéis participar la autonómica la de retos son las dos principales es cierto y la de la embajada de Israel y la de Deep Tech ¿cuáles son los premios? el premio se compone de dos partes hay una pecuniaria en la fase autonómica seis mil euros en la fase de retos veinte mil decimos que se pueden ganar hasta cincuenta mil euros pues porque se pueden acumular los premios realmente una empresa podría ganar los cuatro premios no es impedimento haber ganado uno para poder ganar alguno de los otros pero en donde más impetu hacemos es en la calidad del premio del reconocimiento ¿vale? en el Qualitas ¿por qué? porque además de esa cuantía económica de seis mil y veinte mil para la fase autonómica y de retos contemplamos un itinerario de formativo desarrollado este año en Múnich de la mano de ESADE en el que además de dar una formación con ESADE hemos diseñado con ellos el itinerario informativo además de dar una capacitación y una formación lo hacemos en un hub de innovación importante en tiempos fue Silicon Valley hemos estado en Estonia el año pasado ya fuimos a Múnich este año volvemos a Múnich ¿por qué a Múnich? pues porque es la ciudad europea con mayor número de unicornios identificados el año pasado tenía once unicornios identificados en sus viveros ¿vale? entonces una vez allí además de la formación hay puntos de encuentro con emprendedores alemanes con estas grandes empresas con estos grandes proyectos hay también visitas a alguna corporate importante la famosa tecnología alemana entonces bueno es una semana muy intensa muy aprovechada y de una satisfacción muy alta tanto por el punto de relación con otros ganadores de otras comunidades autónomas o de las fases que ya te da un espacio en el ecosistema importante como por todo lo que ves y conoces y experimentas en un sitio como Múnich en este caso además también te permite la participación en el Investor Day Emprende21 ¿qué hacemos? bueno ofrecemos vuestros proyectos a inversores cualificados a Capital Riesgo a Venture Capital a Venture Dev que tienen interés en invertir y organizamos rondas de contactos para que os conozcan y para que vosotros los conozcáis puede ser incluso que tú no tengas interés en ser invertido pero os aseguro que estos encuentros con gente tan de nivel suma y suma un montón y bueno y también nos da un plus de aprender a manejaros en esa situación también participáis en el programa de One Open Innovation como corporate como gran entidad tenemos nuestro propio proceso de Open Innovation abierto en estos procesos proponemos retos en varios aspectos concretos en AgroBank en toda nuestra propuesta de valor para la gente mayor para los senior en Vida Caixa y también en Fintech y Digitec tenemos varios dos programas de Open Innovation abiertos en el que buscamos soluciones que nos permitan tanto mejorar nuestros procesos como mejorar nuestro catálogo de productos y servicios entonces participar en esos procesos en el que os vamos a plantear un reto al ganador se le plantea un reto que podamos incorporar a nuestra empresa o proceso o producto o servicio pues también tiene un plus de valor y además acceso a toda la comunidad alumni en la que están todos los participantes en los premios Emprende en estos 15 años allí hay un ecosistema vivo hay una relación hay una comunidad viva en la que hay interacción en la que se proponen eventos se proponen encuentros por supuesto puedes entrar en relación con otras startups que a lo mejor hoy están más maduras pero que te pueden ayudar en un proceso que ahora para ti pues oye escuchar otra opinión te puede venir bien en fin una comunidad viva por todo esto os decía que nos parece de mucho más valor todo este cualitas que los meros 6 o 20 mil euros que está claro que vienen muy bien que en un momento dado son un balón de oxígeno son una recarga de la pila un chute pero que probablemente dentro de unos años habrá calado más en vuestra empresa habrá sido más importante toda esta experiencia toda esta vivencia que aquellos 6 mil euros el proceso de inscripción como os decía está abierto hasta el 5 de diciembre es improrrogable tenéis acceso a él a través de la página emprendedor 21 con números romanos punto es es un proceso que dura media hora hay que recabar información la recabamos somos muy rigurosos con 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 casi mil y pico proyectos que se dan de alta hay que validar todo en la valoración de los proyectos se valora la innovación se valora la capacidad de crecimiento se valora la posibilidad de llegada a mercado se valora el equipo se valora todo entonces eso requiere pues hacerlo muy bien explicarlo bien contarlo bien y por eso bueno os diría que no no os desesperéis porque esa media hora creo que está bien empleada también es verdad que el otro día presentando los premios con Maximiliana de la mano que ganaron el año pasado aquí en Aragón nos decían que que les parece uno de los procesos más sencillos de inscripción a los que ellos han participado que lo que a nosotros nos puede parecer que dice joder pedimos mucha información ellos nos decían que no que al contrario que que hay procesos bueno que son mucho más farragosos que este entonces os animo a que a que a que os inscribáis y a que además lo hagáis bien porque parte del éxito empieza ya con la inscripción tras esa inscripción hay una validación por una consultora externa que ordena todos los valida barema todos los proyectos tras esto con la baremación que hace la consultora externa tenemos un comité técnico en el que está presente en ISA y AF y nosotros y CaixaBank y a la que llegan 10 proyectos y de esos 10 proyectos salen los 5 finalistas que acceden a la fase final tanto en el comité técnico como en la fase final que tiene lugar en CaixaForum y ya es presencial cada proyecto tiene un pitch de 3 minutos más 2 de preguntas para bueno para defender su su grandeza y su y su disposición para ganar vale como os decía la fase final tiene lugar en CaixaForum allí tenemos un jurado muy variado con presencia de las universidades de empresarios de asociaciones empresariales del IAF por supuesto de bueno gente relevante del ecosistema y del ámbito empresarial aragonés y económico y bueno pues también CaixaBank y también en ISA vale eso en un momento en el que luego incluso puedes bueno pues acceder a en ISA acceder al IAF acceder a todo el que está por allí pues para para que el evento tenga ya un contenido además del propio premio os dejo aquí un poco toda la información en redes os dejo también mi correo y el correo de Pedro Sissamón que es el gestor que está conmigo en Day One cualquier información cualquier aclaración que preciséis aunque ahora no surja la pregunta estamos a a vuestra disposición por nuestra parte os animamos a que os presentéis creo que la mera experiencia de participar ya os suma también tenemos formación online desde este momento hasta el momento del comité técnico para todos los inscritos en los que comentamos temas que creo que pueden ser de vuestro interés como hacer los pitches como elaborar el plan de negocio en fin que ya el proceso de inscripción ya intentamos aportar algo como os decía en Day One Ebro estamos a la parte financiera a la parte del día a día yo creo que muchos ya nos conocéis pero también estamos a esta parte relacional y a esta parte de participación en el ecosistema en el que bueno no cabe duda que para nosotros los premios pues son un pequeño lujo porque tenemos mucho que ofreceros y mucho que daros porque están bueno llevan ya un track record muy largo y tienen una calidad ya contrastada y una reputación contrastada oye espero que os haya sido interés si tenéis cualquier duda pues la comentamos ahora y por supuesto insisto quedamos a vuestra a vuestra disposición no sé si hay alguna pregunta Concha pues muchísimas gracias Carlos por la por la exposición nosotros estamos animando a los a los proyectos que encajáis dentro de las bases a presentaros a los premios porque bueno pues al final los premios son una forma de conseguir mucha visibilidad conseguir algo de un poco de financiación pero sobre todo esa oportunidad que ha comentado Carlos pues de participar en esa formación en esos bueno pues esa formación de calidad en esos lugares tan fantásticos que buscáis y sobre todo también el networking que se hace en esos en esos bueno pues lugares de encuentro con otros emprendedores de otros lugares también que bueno pues que aunque sean pues a lo mejor con proyectos diferentes a los a los nuestros a los vuestros pues sí que bueno pues se encuentra con las mismas problemáticas y bueno pues se pueden compartir experiencias ¿no? y no no entran preguntas en concreto pero desde Cey Aragón estamos abiertos bueno pues a resolver cualquier duda o también pues a trasladárosla y bueno pues a apoyar a los los proyectos de la comunidad que se quieran presentar a darles ese apoyo tanto para lo que es la preparación de la de la propia convocatoria como luego pues si consiguen ser seleccionados pues para preparar esos pitches ¿no? que hay que hacer para para defender los proyectos bueno una cosilla que se me ha olvidado comentar las los proyectos que se hayan presentado otros años se pueden volver a presentar ¿vale? es cierto que a veces haber concurrido una vez y que no te haya ido bien pues desanima también es cierto que hay veces que proyectos que en aquel momento tenían un estadio de madurez hoy tienen otro y probablemente hoy sean más fuertes también nos ocurre y el año pasado nos pasó aquí en Aragón pues que un proyecto que ni siquiera había llegado a la fase final autonómica luego estaba en la fase final de retos porque en ese vertical concreto aunque aquí por lo que sea había habido proyectos que tenían un poco más de visibilidad luego cuando vas a ese vertical en concreto resulta que a nivel de toda España el tuyo es una de las entonces bueno gente que a lo mejor ha concurrido a la fase autonómica dice venga quiero ir a la de retos porque quiero estar allá dos comentarios también que me he dejado uno caben todas las empresas que hayan iniciado su actividad a partir de enero del 2019 con lo cual aunque decimos que son tres años de antigüedad realmente estamos sumando casi cuatro porque estamos ya en noviembre del 2022 entonces son casi cuatro años de antigüedad inicio de actividad es o constitución o alta en actividad económica en la fecha posterior la más tardía de las dos ¿vale? y por otro lado decir también que la fase final tiene lugar en South Summit en junio en Madrid con lo cual pues hombre ir allí a South Summit como protagonista de la fase de retos pues ya simplemente el día que te echas por allí ya lo joder ya es un día grande ¿no? entonces bueno pues yo creo que procuramos hacer las cosas para dar ese contenido cualitativo lo fácil es soltar 6.000 euros y ya está y salir en los periódicos lo que procuramos es ir de la mano vuestra ir sumando ir un poco día a día hacer de la participación proceso ya con la inscripción ya empiezas a poder participar en sesiones online entonces bueno pues que ese es un poco el interés de los premios y que creo que que bueno que suman y genera el tener que bueno oye tengo que preparar el plan de negocio ojo tengo que preparar el pitch esos pitch son súper importantes a veces la misma idea vendida de dos maneras distintas una triunfa y la otra ¿no? y dices si es lo mismo ya pero también hay que tener un punto de vitalidad y de chispa y energía para bueno en fin que creo que que puede ser una experiencia satisfactoria y que os animamos a todos a que a que os presentéis ¿vale? muy bien gracias pues paso pasamos a Celia para que despida el evento muy bien oye muchísimas gracias Carlos como siempre bueno creo que alguna empresa nos consta que ya ha enviado la solicitud así que nada cruzaremos David los dedos y les ayudaremos como decía Concha en lo que en lo que podamos ¿no? para que tengan mucha suerte y mucho éxito en esta nueva edición de los premios que nos has comentado también gracias a Alberto que ya bueno ya ya se nos ha ido pero bueno muchísimas gracias por su exposición también ha generado una serie de preguntas siempre a nuestra disposición también en ISAC tanto en ISAC como en Day One y por mi parte bueno pues mi pequeño minuto publicitario ¿vale? tenemos como próximos eventos el domingo la carrera de la ciencia que se desarrolla en el campus Leo Ebro de Zaragoza en la que estaremos pues por allí animando a todos los corredores y pasa por nuestras instalaciones de CEI Aragón también por por ingenieros de la Universidad de Zaragoza por Itainova y por el CSIC que somos los cuatro organizadores de la carrera así que nada nos esperamos si todavía nos habéis apuntado aún hay más de 600 ya 640 corredores apuntados así que también nos esperamos a los que estáis por aquí si os apetece venir y acompañarnos porque correremos por la ciencia ¿no? este domingo y luego el próximo miércoles día 23 tenemos un nuevo desayuno digital y esta vez vamos a hablar del futuro que pasa sin ninguna duda pues por el metaverso ¿no? así que bueno vamos a hablar de estos temas que parecen de futuro pero bueno ya están muy presentes y desde luego para las compañías que estáis en innovación pues son fundamentales ¿no? y para nosotros también tomaremos buena nota de lo que nos cuente Pedro Lozano de Imascono que sabe mucho de esto así que tomaremos buena nota y también tendremos a la empresa Dive Medical que creo además que creo que también estuvo por ahí en alguno de estos premios ¿no? Sí fue la ganadora del año 2021 así que también la tenemos por ahí contándonos su empresa y su experiencia por mi parte nada más como es viernes aprovecho para desearos a todos un buen fin de semana y nada y nos esperamos en el próximo evento muchísimas gracias por estar siempre allí chao Bueno hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!